En el grupo en el que estaba me pusieron esa consigna y me dijeron, bueno, si yo fuera, ¿qué? Y a partir de ahí hacer una composición. Yo pensé en qué sería si yo fuera palabra. Y bueno, a partir de eso salió algo, pero entre otras cosas. Yo les preguntaría a ustedes, si ustedes fueran palabra, ¿cómo qué dirían? Si ustedes fueran palabra, ¿cómo sentirían como palabra? No sé, ¿qué dirían? ¿Qué les acarar más claro? Saborear la belleza de las palabras bellas, ¿no? Sentir uno, lo que puede percibir una persona cuando le dice a uno algo bonito, o cuando le dice te amo. Caramba, ese es increíble. Sentir uno eso, sentir el apoyo, sentir la sinceridad. Y bueno, y también porque no sentir hasta lo duro que debe ser mentira, lo duro que debe ser engañada, lo duro que debe ser que le digan a uno que lo quiere y no lo quiere. O que, bueno, que es único en el mundo y no es único. En fin, todas esas cosas que ustedes dicen, también las estaba pensando y salió esta canción, que justamente se llama, Si yo fuera palabra. Si yo fuera palabra, moriría mil veces y no serían otras almas. En labios de un maestro, de un poeta, de una madre, de una nana, si yo fuera palabra. Conocería el triunfo del balcocero, en el hablar de un niño y la fatal derrota de aquel moribundo, en su final suspiro. Paloma blanca al amar, traidor veneno al mentir, pregón de fiesta al llegar, y pedale a Dios al partir. Paloma blanca al amar, traidor veneno al mentir, pregón de fiesta al llegar, y pedale a Dios al partir. Paloma blanca al mentir, pregón de fiesta al llegar, y pedale a Dios al llegar, y pedale a Dios al llegar, y pedale a Dios al llegar. Entonces, si yo fuera palabra, llevaría conmigo el sabor de tu aliento. la fuerza invisible de tu pensamiento, la impronta y delebe de tu alma, el color de tus sentimientos, la idea que quisiste decir, el fracaso de lo que no pudiste expresar. Ay, si yo fuera palabra, atravesaría tu piel, tocaría tu alma y sentirías al fin lo que quiero decirte cuando te digo, te amo, ay, si yo fuera palabra. Ay, si yo fuera palabra, atravesaría tu piel, tocaría tu alma y sentirías al fin lo que quiero decirte cuando te digo, te amo. Ay, si yo fuera palabra, ay, si yo fuera palabra. Ay, si yo fuera palabra. Ay, si yo fuera palabra.